Aunque en lo que va de octubre disminuye la incidencia de casos de dengue con respecto al mes anterior, la situación epidemiológica en la provincia continúa compleja. En cuanto a la situación epidemiológica, la provincia Granma hoy se mantiene con el riesgo de transmisión de dengue en cuatro fundamentales municipios donde principalmente han aumentado los casos reactivos a dengue. En este caso estamos hablando de Bayamo, de Manzanillo, de Bueyarriba y de Guise, que es donde ha habido un incremento de septiembre para acá con el número de casos reactivos y el incremento de la focalidad asociada a la incidencia de casos. Se está haciendo tratamiento adulticida a los casos que salen positivos a dengue y tratamiento focal donde hay un febril o hay una incidencia de foco. A pesar del territorio no tener transmisión de la enfermedad, se presta especial atención al área de salud del policlínico René Vallejo en la ciudad de Bayamo y se vigila el posible incremento de casos de otras enfermedades debido a la época del año. Incrementamos la vigilancia de las enfermedades respiratorias agudas que en este momento, por los cambios de temperatura, habían incremento. Vigilancia sobre todo a las personas que entran de otro país. Vigilancia de las enfermedades diarragicas agudas que también en este periodo de tiempo incrementan el número de casos específicamente por la época del año. Los índices de infectación alertan sobre la responsabilidad familiar y de las instituciones en la realización del autofocal. Extremar las medidas para eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti se hace hoy más necesario que nunca por la situación epidemiológica existente. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.